Hola, mi nombre es Jorge Holguín, yo soy director, productor y guionista de cine. Los quiero invitar acá, les voy a contar un poco de mi historia, acá a Charlas Naranja de la Corporación Cultural de la Florida. Bueno, mi historia comienza cuando, como la de todos, cuando niño, pero en el caso mío era un niño bastante cobarde, bastante asustadizo, me dan miedo los monstruos, las pesadillas, por lo cual me costaba dormir, tenía que dormir con un espantacuco, un espantacuco era una lucecita que se colocaba, se enchufaba para que los niños pudieran dormir. Yo tenía que tener esos elementos para poder dormirme. Entonces, un día, a mi abuelita se le ocurrió la idea de regalarme, estamos hablando de los años 80, de regalarme un televisor en blanco y negro, el cual yo lo encendía a medianoche a escondida, me entraba programas de televisión. En ese tiempo no había cable ni internet, lo único que teníamos televisión, veía a escondida, sin subir el volumen, películas de terror. Justamente a esa hora de la medianoche dan un ciclo de películas de terror de actores como Vincent Price, dirigidos por Roger Corman, que son películas de terror que adaptaban cuentos de clásicos, de Edgar Allan Poe, un gran escritor y precursor de este género, por lo cual yo comencé a perder un poco de miedo a los monstruos y comencé a fascinarme por los monstruos y desde niño comencé a dibujarlos. Entonces, de alguna manera, hice como una especie de autoterapia, es decir, me apropié de los monstruos, ya no me daban miedo, ahora me fascinaban, ya esperaba, a escondida esos sí de mis papás, ver en la medianoche, con ese televisor que me regaló mi abuelita, a ver películas. Después, con el tiempo, me comenzó a fascinar este mundo y descubrí que las películas se podían hacer. O sea, había alguien que las actuaba, había alguien que las dirigía, se hacían las películas. Comencé a ver, tuve la oportunidad ahí por unos canales de televisión que mostraban como los detrás de cámara de cómo filmaban las películas y yo comencé a imitar eso. Yo en ese tiempo no tenía cámara, pero sí tenía algunos amigos que tenían las primeras cámaras VHS y los comencé a invitar a mi casa a jugar, a hacer películas. Mi juego de los veranos era, en vez de salir a la piscina, al parque, era encerrarse en la casa y a imitar y a hacer películas, cortometraje a aficionado, obviamente, es de terror. Después, estos cortometrajes se comenzó a volver una obsesión tan grande que comencé a soñar con la idea de estudiar cine. Pero hay un tema muy complejo. Yo vengo de una familia de clase trabajadora, mis abuelos vivían en el campo, mis padres tenían trabajos promedios, era visitador médico mi papá y mi mamá era empleada del banco, por lo cual la idea de ser cineasta era un tema fantástico, o sea, no era real, menos en los años 90. Pero comenzaron a llegar las primeras escuelas de cine audiovisual que llegaron con los profesores que regresaron del exilio. Hay que tomar en cuenta que en los años 70 muchos de los cineastas tuvieron que ir al exilio y regresaron en los años 90 con el regreso de la democracia y comenzaron a formar las primeras escuelas de cine. Yo, como no tenía ninguna oportunidad de estudiar cine, me puse a estudiar peruísmo. Pero cuando comenzaron las escuelas de cine, yo a escondida también me salí de la escuela de peruísmo y me inscribí en la escuela de la desaparecida Universidad de Arce, en la escuela de cine, donde tuve la suerte de tener grandes maestros, como Elvio Soto, Pedro Chasquel y Carmen Brito, que son grandes maestros de la historia del cine chileno, que fueron mis profesores y yo descubrí el celuloide. Comencé a hacer mis primeras películas, mis primeros cortometrajes, entre comillas profesionales, en películas. Eso me enseñó una especie de oficio bastante riguroso, disciplinado. Me di cuenta que los juegos ahora eran reales. Y así comencé a hacer mis primeras obras, mis primeros cortos. En el año 97 hice mi primer cortometraje que se llama Un arma para Claudia, un cortometraje que hice en el segundo año de la escuela, el cual comenzó a ganar premios en festivales nacionales, como el Festival de Cine de Viña. Comenzó a ganar premios internacionales y por primera vez en mi vida viajo fuera de Chile. Comencé a viajar y después comencé a continuar a hacer una serie de cortometrajes, Un héroe llamado José, El reo Jesús, con actores como Daniel Muñoz, Elvira Cristi, que para mí fue un sueño hacer esas películas y más encima hechas en 16 milímetros, que es un formato que me obligaba a ser muy disciplinado a la forma de trabajar, porque no se puede improvisar, tú no puedes grabar y volver a regrabar. Tú filmabas y se quedaba impregnada la imagen y tenías que ser muy grueso, porque también el material era delicado y muy caro, por lo cual había que trabajar eso con mucha disciplina. Después de esa experiencia con este formato del cortometraje y después de haber ganado muchos premios con estos cortometrajes, tuve dentro de la misma escuela, al finalizar la universidad, tuve la oportunidad de desarrollar mi primer largometraje, mi primera película. Ahí se me ocurrió hacer una película del género que me gustaba cuando niño, que era el terror. Entonces quise hacer una película de una especie de asesino en serie, que representaba un poco el reflejado de la época de mi colegio, de los 80, que a mí no me gustó mucho el periodo, y representé ahí una película de género, de terror, que causó un fenómeno en la época, estamos hablando del año 2000. La película se estrenó en el año 2000, fue un éxito de taquilla, como dicen los expertos, fue mucha gente a ver la película, se convirtió en un fenómeno, porque hace mucho tiempo, que en Latinoamérica no se hacía una película de terror, y menos en Chile, y causó un efecto más grande en mi carrera. O sea, dio el inicio, aún estando en la universidad, me dio la oportunidad de ir a festivales, incluso de viajar, y comenzar también a entender un poco esto de la industria del cine. Así de esta forma, Ángel Negro se transformó en una especie de fenómeno, yo trabajé con actores muy buenos, como Blanca Levín, Andrea Freund, Álvaro Morales, y el ya fallecido Fernando Gallardo, con el cual yo también aprendí mucho, aprendí mucho a dirigir, a trabajar, y también la filmé en cine, pero como la película no tenía tanto dinero, filmé pedacitos de la película en video, para gastar costos. Después de eso, me vino como la realidad, ¿no? Gracias al éxito de esta película, por primera vez viajé al Festival de Canes, al Mercado de Canes, donde descubrí que el cine no era solamente hacer películas, sino que había todo un negocio, una industria gigante detrás, y gracias a que yo hice una película de género, que era algo muy inusual, llamó mucho la atención, y compañías como HBO la compra, fue la primera vez que compré una película chilena, HBO, para Estados Unidos y para Latinoamérica, a través de Cinemax, y para HBO a través de Estados Unidos, y para mí fue un gran cambio, ahí me di cuenta que ya no estaba haciendo estas películas de juego, ya no estaba haciendo cortometrajes, sino ya comencé a entrar en la industria. Y así, con esa experiencia, después de recorrido más de 50 festivales internacionales, decidí hacer una película con elementos más complejos de arte, que es incorporar efectos especiales a la película, y se ocurrió hacer una película de vampiros. La primera película de vampiros chilena, Sangre Eterna, una de las primeras películas también que incorpora efectos especiales, como maquillajes, prótesis, vuelos, etc. Efectos especiales que lo hicimos de manera también muy artesanal, es decir, fue un trabajo muy ardo, porque también era la primera vez que se hacía una película de esta envergadura. Aparte, la película también retrataba una época de mi vida, yo pertenecía a las tribus urbanas, y quise retratar ese mundo de las tribus urbanas en esta película, mezclado con los vampiros. Esta película, finalmente, fue tanto el éxito de esta película, fue más grande que Ángel Negro, comencé a ganar premios internacionales, gané premios en Hollywood, en el Screen Fest, el festival más importante de cine de terror en Estados Unidos, que me llevó a conocer la industria de Hollywood. O sea, ahí llegué, conocí a mis directores favoritos, conocí a Wes Crane, a Guillermo del Toro, comencé a conocer a los productores y a la industria, y me llaman de Hollywood para dirigir un proyecto enorme. Estamos hablando del año 2006, del año 2000, de 2000, cuando comencé a Ángel Negro, después vino el 2002, con Sangre Eterna, y después, el 2006, ya comenzaron los estudios de Hollywood, ofrecerme el proyecto para hacer película de terror, y me ofrecieron una película que se llama Club Tower, que era un videojuego de PlayStation, que querían llevarlo al cine, una película de terror muy grande, 30 millones de dólares, que para mí fue un suplicio, porque ahí descubrí de verdad cómo es la industria del cine, y fue terrible. Estuve un año en Estados Unidos trabajando full con guionistas muy conocidos, con productores muy conocidos, y finalmente el proyecto nunca llegó a cabo, y por lo cual, los proyectos paralelos que tenía yo guardados, mis proyectos independientes, se fueron quedando atrás, y eso fue una historia muy difícil para mí, a pesar de que estaba en Hollywood con estos productores. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que, yo renuncié al proyecto, ya que el proyecto nunca se le daban luz verde a los estudios, tuve que regresar a Chile, y como si dice, regresé con la cola entre las piernas, después del éxito, y esta parafernalia del supuesto Hollywood, pero aprendí muchas cosas, y también obtuve como la ayuda de productor y manager, y un productor, un manager, me dice, ¿por qué no te haces una película de zombies? Y dije, ¿una película de zombies? Y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces me dice, hazte un demo, y yo lo presento, y veamos si se puede hacer la película. Llegué a Chile, y había cambiado los formatos, ¿se acuerdan que yo había hecho mis películas en cine? Sangreterna, ya estaban incorporadas las cámaras digitales, las cámaras, se dijeron las primeras cámaras HD, por primera vez tomé una cámara HD, y me di cuenta que podía hacer una película casi solo, sin un equipo de 40, 50 personas, sino podía estar yo con un equipo más pequeño, reducido de gente, de como 5, 6 o 10 personas, para hacer una película, y en vez de hacer un demo, el demo supuestamente tenía que durar unos 3 minutos, 2 minutos, yo hice 20 minutos, me volví loco con el tema, se lo envió de nuevo a este manager, que nada menos que era el manager de James Wan, del director de Juego del Miedo, y me dice, la película está vendida, entonces, ¿qué película? ¿la que me enviaste? y dije, ¿es una de las películas del demo? no importa, alárgala, ya hice la peor película de mi historia, de mi vida, la peor, pero que la que me ha traído mucho beneficio, me ha ayudado mucho, que fue Solos, que en Estados Unidos se llamaba Dicen, es una película de zombies, que la pueden ver, porque está en onda media, no se la recomiendo mucho, porque no me gusta mucho, para mí es un corto alargado, pero funcionó, ¿por qué? porque este productor sabía que venía, estamos hablando del año 2008, cuando hice esta película, y se lanza en Estados Unidos en 2010, junto con Walking Dead, entonces fue todo un fenómeno comercial, y ahí la película, ha pasado por diferentes nombres, en Japón se llama Zombie City, en Alemania se llama Zombie Crisis, y tiene muchos nombres, diferentes países, ni siquiera aparece mi crédito ahí, pero la película se sigue vendiendo, sin embargo, es una película que a mí no me gusta mucho, después, posteriormente, gracias a esa película, regresé a tomar mis proyectos personales, y logré hacer mi película, de sueño de niño, yo cuando niño, pasaba dibujando monstruos en los cuadernos, y un profesor, un día me castigó, me dijo, deja ser monstruos, te vas a hacer un trabajo, sobre la mitología chilota, estamos hablando de secto básico, yo no tenía idea, que era la mitología chilota, y ahí la descubrí, y me enamoré del sur de Chile, me enamoré de Chiloé, y del Caleuche, pasaron muchos años, y por fin, después de pasar por Hollywood, haber hecho una película, como solo de zombie, quise retomar, postuló a los fondos nacionales, obtuve los fondos, y pude lograr hacer esta película, Caleuche, el llamado al mar, una película que ya tuvo un presupuesto mucho más grande, trabajé con actores como Catalina Zadera, Marcelo Alonso, y trabajamos con una estrella brasileña, que había trabajado recién con Silvestre Stallone, y me la colocan como actriz protagonista en esta película, que sin duda, yo creo que una de las películas más grandes del cine fantástico chile, nos invirtió mucho dinero, y aparte de los fondos, y se hizo en coproducción, nada menos que con Disney, entonces pude hacer esta película, que se estrenó el año 2012, y después se mostró en el Festival de Sao Paulo, y está bueno, ahora creo que la pueden ver por andamedia.cl, después de eso, del éxito, entre comillas, Caleuche fue una película que a mí, si bien no se convirtió en un fenómeno de taquilla, sí para mí fue bastante satisfactoria, porque fue mi sueño de niño, de chico, de secto básico, que lo pude hacer realidad. Después de eso, como me gusta meterme a la pata de los caballos, después de hacer Little Caleuche, quise hacer una película, sobre la cosmovisión Mapuche, en la región del Bío Bío, en Cañete precisamente, porque me fascinó un poco la historia de la cosmovisión, y que eso es una película sobre ese tema, se llama Grito del Bosque, pero como vi los pocos bosques nativos, que estaban quedando en la zona, decidí hacerlo en formato 3D, algo que nos había hecho mucho en Chile, y en Latinoamérica, por lo cual tuvimos que traer una cámara afuera, de Estados Unidos, e incorporamos una tecnología, para filmar la primera película de ficción en 3D, que se llama Grito del Bosque. Lamentablemente, lo que yo pensé que iba a ser una ventaja, se me convertí en una desventaja, porque después tuve muchos problemas para la distribución, por lo cual la película, tuvo una distribución limitada en cine, por el formato, y obviamente ahora por el streaming, no se pueden ver películas 3D, así que lamentablemente, se puede ver la película 2D. Sin embargo, la película, estoy muy contento, porque se hizo un diseño de personajes, increíble, se trabajaron efectos, logramos transmitir la historia, de los bosques nativos, y la cosmovisión mapuche, y la visión que existe con respecto, a este choque de mundo, que me pareció interesante, reflejarlo en una película de cine fantástico. Posterior a Enzo, bueno, ya me contó esto, con toda esta carrera que desarrollé, como cineasta fantástico, me di cuenta, que como uno podía cumplir su sueño, yo jamás pensé que ese niño asustadizo, de una familia de clase media trabajadora, terminaría haciendo cine, cine fantástico de terror, y aún continúo haciéndolo, hace muy poco, a pesar de la contingencia, retomé a hacer una película de terror, sobre una casa embrujada, que se llama La Casona Dubá, que está en Quinta Normal, que ahora también es un centro cultural, pero esa casa tenía una historia, bastante terrorífica y oscura, y decidimos con mi pareja, mi novia productora, hacer esta película, que se llama La Casa. Aquí, para evitarme muchos otros problemas, quise hacer una película, en un solo plano secuencia, con cámara en mano, yo agarré mismo la cámara, agarré un gran actor, que es Gabriel Cañas, y sigue haciendo una película, donde nosotros nos metemos, en esta casa del terror, casi como si nos metiéramos, en esta casa de diversiones, y vamos viendo estos sustos, pero al final tiene una historia, que cuenta un poco un reflejo, de la historia de Chile, que es bastante terrible, sin embargo, nos tocó bastante mal, porque la película, a pesar de que estamos felices, por haber logrado una película, con esta técnica, con una secuencia, es decir, hicimos una ecografía prácticamente, para filmar esta película, con unos buenos trabajos, de maquillaje, etcétera, finalmente, la película, nos llegó, primero, el estallido social, por lo cual tuvimos que limitar, los estrenos en salas, pero eso me llevó, a ir a festeales internacionales, como el Mar del Plata, donde se estrenó la película, y donde también nosotros, de alguna manera, estábamos felices, porque la película, ya se está instalando, de manera internacional, sin embargo, al regresar a Chile, la película, estuvo muy poco tiempo, por cartelera, porque llegó el COVID, entonces llegó el COVID, y se tuvo que, de alguna manera, limitar su estreno en cines, sin embargo, alcanzaron unas 15 mil personas, a verla, pero la película, tuvo su segunda oportunidad, y la toman las plataformas de streaming, en este momento, está en Amazon, Estados Unidos, y se va a tener, una distribución internacional, y en el segundo semestre, acá en Chile, esperamos que, tenga su estreno, su regreso, su reestreno, si no en cines, en las plataformas nacionales, eso ha sido, como de alguna manera, casi todo, mi experiencia, resumida, en realidad, he hecho muchas otras cosas más, como comerciales, incluso incursioné, por ahí, por una teleserie, de hombres lobos, que quizás no funciona tan bien, que se llama Feroz, pero muchas cosas, y también animación, también dirigí, una serie de animación, que pueden ver, que se llama, Cuenta la leyenda, que está en YouTube, que se ha convertido, en un fenómeno para niños, son historias de terror, para niños, pero con las mitologías, y leyendas de Chile, ahora, actualmente, sigo trabajando, en muchos proyectos, en muchas series, en películas de ciencia ficción, un género también, que nos ha tocado mucho, en Chile, y donde viene la motivación de todo esto, o sea, finalmente, para todo este proceso, ha sido muy difícil, siempre ha sido imposible, no, no se puede hacer, porque, desde la escuela, porque vas a hacer cine fantástico, porque vas a hacer película de terror, en Chile, no se puede, y finalmente, sí se puede lograr construir los sueños, y se puede lograr, yo me siento, de alguna manera, feliz de haber cumplido, y sigo cumpliendo mis sueños, en contar las historias, y contar, a través de un género, que es muy, que es muy, extraño, dentro de la, de la escenografía latinoamericana, por lo cual, jamás pensé que me iba a convertir, en un pionero, en el género de terror, y fantástico, en Chile, y en Latinoamérica, así que, los sueños siempre se pueden cumplir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!